Música ¡Cicatriz viejo no más! ¡Cicatriz viejo no más! ¡Cicatriz viejo no más! ¡Cicatriz viejo no más! ¡Chala siempre! Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Música Que se llenara Oh, Michel on vient con la einmal Oh, Michel on vient con la mal Oh, Michel on vient con la mal ¡Vamos, Torito viejo! ¡Vamos, Torito viejo!